Me enamoré de una princesa de cuentos que me encontré Soy un ser afortunado y me la rifé Le canté la neta y vaya que sorpresa porque la conquisté Ella me sonrió, hoyitos en las mejillas me sorprendió Y sus ojos tan hermosos me impactó Quisiera tenerla en todo momento, le entrego mi corazón Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado O si fuera todo un sueño no despierto ni siquiera me levantó Lo imposible por ti yo lo hago posible y te quedes en mis brazos Y qué bonito, puros honoreños de su compatico mig Hermoso ser que Diosito me ha mandado Es mi querer, yo me encuentro enamorado Y le soy fiel porque es bella por dentro, también por fuera Sin duda una gran mujer Es mi pasión Yo por ella lo doy todo Sin excepción Sabe que cuenta conmigo No hay situación Por más mala o difícil Que está afuera Se resuelve con amor Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado O si fuera todo un sueño no despierto ni siquiera me levantó Lo imposible por ti yo lo hago posible y te quedes en mis brazos No hay situación No hay situación